¡Elele! A todo lo que te cuento Una historia memorial de un ángel puertorriqueño Una historia memorial de un ángel puertorriqueño Aunque tú no me lo creas, yo era un cantante sonero Canté con muchas orquestas, viajé por el mundo entero Y ahora que estoy en el cielo, me encuentro muy satisfecho Del trato que me da Dios, y como me trata San Pedro Te voy a decir mi nombre muchacho, pa' que tengas un buen sueño Mi nombre es Mael Rivera, pero me dicen Maelo Mi nombre es Mael Rivera, pero me dicen Maelo ¡Ecuadei! Escuché una voz que decía, yo soy un ángel sonero Cuando me desperté, lloré emocionado, quería ver a Maelo Escuché una voz que decía, yo soy un ángel sonero ¿Qué te pasa a ti? Las caras lindas de Miguel de Medra ¡Atenca Quintero! ¡Atenca Quintero! ¡Atenca Quintero! De Puerto Rico para el mundo, Maelo, como te quería tu gente Siento una voz que desde el cielo sonó, que era la voz de Maelo Y desperté, y desperté llorando, de alegría saberlo Con una voz, tremenda emoción, que bueno, sentir ese recuerdo Y desperté, del sonero mayor, cantante del pueblo ¡Elele! ¡Homenaje a quien se lo merece! ¡De él sí es!